Tengo un pañuelito y te lo voy a regalar Tengo un pañuelito y te lo voy a regalar Tengo un pañuelito y te lo voy a regalar Tengo un pañuelito y te lo voy a regalar Tengo un pañuelito y te lo voy a regalar Tengo un pañuelito y te lo voy a regalar